youtuberos acá en nuestro ordenador tenemos este documento en formato pdf ahora vemos el mismo documento pdf en donde le hemos añadido una imagen como marca de agua y es muy sencillo de hacer con clever pdf vamos a la página de clever pdf pulsamos sobre la pestaña descarga gratis y si usted está usando el navegador google chrome la descarga del instalador aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla damos un clic sobre el instalador clever pdf presionamos sobre la pestaña ejecutar y hacemos clic sobre la pestaña español aceptamos y pulsamos en siguiente aceptamos el acuerdo de licencia damos un clic sobre la pestaña siguiente siguiente presionamos sobre la pestaña instalar y después de unos segundos ya tenemos instalado clever pdf en nuestro ordenador y presionamos en finalizar pulsamos sobre el icono de clever pdf se abre esta ventana que es muy sencilla de usar y como vamos a poner una marca de agua sobre este documento pulsamos sobre la pestaña marca de agua y aparece esta ventana ahora para poner este documento pdf dentro de clever pdf damos un clic sobre la pestaña pestaña agregar y en esta ventana buscamos y presionamos sobre el archivo pdf presionamos sobre la pestaña abrir y por defecto aparece destacada la pestaña marca de agua de texto y para este ejemplo en vez de un texto vamos a poner una imagen como marca de agua destacamos la pestaña marca de agua de imagen aparece aparece la pestaña seleccionar un archivo presionamos sobre la opción seleccionar un archivo buscamos y pulsamos sobre esta imagen presionamos sobre la pestaña abrir damos un clic en la pestaña iniciar y después de unos segundos ya tenemos el documento con una imagen como marca de agua para saber dónde está el documento solo tenemos que presionar sobre esta carpeta aquí aparece el documento pulsamos sobre él y ya podemos ver el documento pdf con la marca de agua como usted puede ver así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo encontrar creer pdf y este link para aprender cómo desbloquear un archivo pdf protegido sin usar programas y este link para aprender cómo cambiar o borrar una imagen en archivos pdf y este link para aprender cómo se hace para escribir sobre un pdf sin deformarlo no